¡Qué bonita cumbia! ¡La cumbia bogotana! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ajá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos a un abrazo a esta cumbia de Colombia que nos dice que se titula ¡La cumbia bogotana! ¡Tamores! ¡Ajá! ¡Para mi niño al pandera de lujos latinos! ¡San Pablo y la copa! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Toda la familia campeona! ¡Ese Johnny! ¡Ajá! ¡La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia! ¡Oye cómo dice! ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Corros, que locos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Qué cosa! ¡Cumbia, Bogotá! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Qué cosa! ¡Cumbia, Bogotá! ¡Cumbia Bogotana! ¡Se coce frío! ¡¿Qué cosa?! ¡Se coce ríe! Señor Padro Pera Torres, llegaron sus cienes seguidores. ¡Hala! ¡Vite! ¡Va a ti! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Hoy siempre! ¡A bailar la curia! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lexisius! ¡Las comandas del sabor! ¡Betugieri! ¡Hala! ¡Toda la conga móvil! ¡Pepe conga! ¡Ya te desayalo! ¡Saprosos! ¡Hala! ¡Algo para su mamá, Charly! ¡De parte mía! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Dice no somos hermanitas de sangre! ¡Pero si de corazón! ¡Chicas de acero! ¡Hala! ¡Sabrosos! ¡El Peter! ¡El Editho! ¡El Pajarito! ¡El Largeniz! ¡Bailando a mi cumbia! ¡Porque la cana! ¡Como dices! ¡Vete! ¡Quita el frío! ¡Organización! ¡Vete! ¡Familia Caballero! ¡Argeny Silvita! ¡Hala! ¡Toda la organización! ¡Petroloca Peñón de los Baños! ¡Aaah! ¡Pero Peñoncito! ¡Qué chula mi tierra! ¡Ese compacto va dedicado para Andréa Padilla Romero! ¡Y mi valedón, el Editho! ¡Desegando ese cumpleaños! ¡Toda la familia Romero! ¡Vinx Pedro Perea! ¡Aaah! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Cómo se llama? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Pues no, que estaba enojado! ¡Ciste con calcudín! ¡Ah, pichichalán! ¡Esquimarros en equipo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Va a mandar un saludo para la señora Lenny y su esposo! ¡Dese a la vecindra cieca, el Zampo! ¡Hasta la la ceja! ¡Abrazos! ¡Oye los amores! ¡Sonido Mr. Corvo! ¡Javier Mendieta! ¡Échale el sabor! ¡Chulo el acordeón! ¡Puro Peñón de los dueños! ¡Organización de los tipos! ¡Incomprendido! ¡Pillo, topo, yáñer, pago sin suerte! ¡Viejado del Godínez! ¡Chupagüete! ¡Allá! ¡Llegó a la vez de diez manías desde Toluquita la Bella! ¡De lujos latinos! ¡Échale pa' atrás, échale pa' atrás, gemelo! ¡Ah, no, tú no sabes el que sabes que es el hermano el que se fue! ¡Allá! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Qué chiquita Peñón de los dueños! ¡Qué chiquita Peñón de los dueños! ¡En todos los eventos! ¡Eres el líder! ¡Vaigado el poncho! ¡Juego y toca! ¡Genia! ¡Con mucho amor! La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, 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 la cumb Fleximanía, la TNS, Barrio ZZ, Chaco Tani, Tani Pulga, ese chingado Zapolín, todos los gaseros, la conga de corazón. La conga, la conga, la conga, la conga, la conga. ¿Cómo dicen? Todos los Electro-Boys y Gombia, y Cao, Hugo Pareja, el sonido, El Cote. Señor de los Diablos, ajá, para hacer salir el lato, cumbia, cumbia, cumbia guanta, ajá, cumbia, cumbia guanta, Sabroso, bájame esa manzota que me tapa en la pantalla chingado Hoy fuerte la rata, si te coge el frío Hoy fuerte la rata, al baile mi cumbia A Bogotá voy, a bailar la cumbia Salud respetoso, para mi gran amigo el topo Colón impulsora, voz y locución, La Habana Sous Y Domingo abriendo la rueda Échale sabor Domingo Si así como bailas, trabajaras Todo se lo chinga los pinches chalanes Es pagaras bien cabrón Para Sol Claveliano, Ciudad Mesa ¿Cómo dices? Para el cine, Audimix, toda la banda de cotidianos gales Sax Axelito, Renata, Ketuchir, Fleximanía El Guacha, Reyes, Carpiscanos Diva Dupo, Rola Sacho, Vicky Guacha y Güero, Peligüero Que hijo madre la güera Bailando mi cumbia Bailando mi cumbia Bailando mi cumbia Para Martín y Arran el pajarito Que te quita el frío No, no hay que decir cosas al señor Que se le nota la carta Que te quita el frío Cómo dice él Gua, Gua, Gua Ahí baila mi cumbia Gua, Gua, Gua Ahí lo baila Dilia Gua, Gua, Gua Y lo baila Miriam Gua, Gua, Gua Ahí se abrazo Gua, Gua, Gua Que bailes mi cumbia Gua, 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 Gua